Y si con otro vas a hacer rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acento el rato, y lo hacemos dos ratos, y lo hacemos dos ratos, y lo hacemos dos ratos Y lo hacemos dos ratos, lo nuestro no depende de quien, de quien se nos siente el impacto El mundo que te quemó ese cuerpo de sirena, tranquila que no creo en contacto Y si con otro vas a hacer rato, y lo hacemos dos ratos, y lo hacemos dos ratos Ya está grandota, ¿no? Y lo hacemos dos ratos, y lo hacemos dos ratos, y lo hacemos dos ratos Y si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro vas a hacer rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro No, es que para allá hay mucho monte Les vengo a apuntar, les vengo a improvisar, aquí estamos todos, melo acá ¡No! ¡Ahí! ¡Mátalo! ¡Ahí! ¡Mátalo! ¡Ahí, ay, ay! Tres, mente el cuento, un, dos, tres, mis pasitos son descalzos y me sé. ¡Déjame, me acabo un poquito más arriba! ¿La escuchas? ¡Cielo! ¡Vamos a la carrera en el morro! ¡Morro! ¡Morro! ¡Tienes razón! ¡Mucho más, amor! ¡Nos vamos los dos! Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soframos para secarnos los mojados. Por favor no vamos a tirar una granja. y 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 ¡Uuuh, uuuh! ¡Uuuh, uuh, uuh! ¡Uuh, uuh, uuh!